Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla, invitándoles a vivir con mucha plenitud este sexto domingo del tiempo de Pascua. Un sexto domingo verdaderamente importante, porque el mensaje de la Palabra de Dios nos invita a centrar aquello que realmente es lo fundamental de nuestra fe. A veces nos sucede que en la vida cristiana podemos parecernos, como dice el proverbio, a un árbol que tiene muchas hojas y poco fruto. Por eso en este sexto domingo el Señor Resucitado centra nuestra atención sobre lo que es fundamental en la vida cristiana, como es el cumplimiento del mandato del amor. Evidentemente nosotros pues ya vamos caminando hacia Pentecostés. El Señor va insinuando este Espíritu Santo y por ejemplo en la lectura hoy de Hechos, Pedro dice, advierto que el Señor quiere dar a todos el don del Espíritu Santo. Y será ese Espíritu Santo el que nos ayude después verdaderamente a cumplir el mandamiento del amor. Es por ello que el Salmo responsorial dice, el Señor ha mostrado su amor y su fidelidad. Papa Francisco ha insistido mucho en que Cristo nos ha revelado, no tanto el poder de Dios, no tanto el misterio de Dios, nos ha revelado el rostro de la misericordia. Es decir, el tema es el mismo, ¿no? Estamos invitados a centrar en el amor nuestra vida cristiana. Por eso la Catequese de San Juan en este domingo es extraordinaria. San Juan dice, el que no ama no conoce a Dios. Y en el pensamiento bíblico, en el lenguaje bíblico, ese conocer a Dios es entrar en la experiencia de Dios. Decimos esto porque a veces se busca tener la experiencia de Dios en la meditación, en la bendición, en pensamientos profundos. Dios puede mostrarse y hacernos sentir diversas situaciones también espirituales. Pero uno puede decir que conoce a Dios porque ha puesto en práctica el mandamiento de Dios. Es por eso que en el Evangelio Jesús, pues, nos pone este mandamiento al centro, ¿no? Dice, mi mandamiento es que se amen los unos a los otros. Agregará también como yo los he amado. Porque siempre para hacer algo hay que tener un ejemplo, hay que tener un modelo. Cristo es el modelo. No es solamente el que manda amar, sino es el modelo de cómo se ama. Se ama hasta el extremo, como lo dice Juan en el capítulo 13 de su Evangelio. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Pero recordemos que Jesús está dando un mandamiento. Recuerdo que una persona decía, no se puede amar por decreto. No se puede amar porque se lo mandan a uno. Tiene razón, pero tampoco la tiene si es cristiano. El mandamiento del amor es como la antigua alianza, que tenía diez mandamientos. Ahora tenemos dos. Amar a Dios sobre todo y al prójimo como nosotros mismos. No es posible cumplir el mandato del amor por nuestras propias fuerzas. Santo Tomás tenía una frase muy hermosa que decía, si te parece que es mucho lo que Dios te pide, ten en cuenta que te pide mucho para que tú le pidas ayuda. Por eso el Espíritu Santo será aquel que va a ayudarnos a vivir el amor. Hemos entrado ya en este mes de mayo. Queremos hacer eco de esta petición del Papa Francisco, a orar a María, nuestra madre. En el mundo falta el amor. En el mundo sobran ideas, sobran poderes, sobran posturas. Y esto causa muchas veces conflicto. El cristiano sea en el mundo el que lleve el amor cumpliendo el mandato del Señor. Y en eso consiste el centro de la vida cristiana. Aleluya, aleluya. Gracias. 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 Gracias.